¿A poco usted es el señor Pacheco el quiso chinchín el tipo de ocho? Yo, mi señor Pacheco. ¿Qué hay muchos Pachecos en el cine? Pacheco, sí. Pacheco. Nada más mi papá y yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Imagen Enseñando Lenguaje. Yo soy Mauricio y al fin estamos en nuestra base... secreta, desde Xochimilco. El día de hoy hablaremos de un director mexicano que se llama Gabriel Retes. Gabriel Retes fue un director mexicano que nació en 1947 y murió hace unas pocas semanas, el 20 de abril de 2020. Era hijo del director de teatro Ignacio Retes y de la actriz y crítica de cine Lucila Balsaretti. Junto con ellos inició su carrera como actor en obras de teatro y después continuaría haciendo varias películas hasta el último de sus años. Gabriel Retes es director de una veintena de largometrajes y algunos cortometrajes filmados en Super 8, con los que inició su carrera. Sus películas más conocidas son Chin Chin el Teporocho, Bienvenido, Welcome y El Bulto. Su ópera prima es Chin Chin el Teporocho y está basada en el argumento de la novela de Armando Ramírez, que tiene el mismo nombre. La trama de esta película retrata la vida en los barrios populares de la Ciudad de México, en específico en el barrio de Tepito. El cine de Gabriel Retes bien puede caracterizarse por una realización con pocos recursos económicos y por el ingenio que usa para solucionar escenas o efectos que necesita para contar la historia. Chin Chin el Teporocho comienza el artificio chido en una escena donde los cuatro protagonistas están inmóviles y al fondo viene el Teporocho moviéndose. La simplicidad de esta escena previene lo que Gabriel Retes intentaría en varias de sus películas posteriores y en la misma Chin Chin el Teporocho más tarde vemos como hay una escena donde se hace de día en unos pocos segundos. Esto fue posible gracias a cambios de luz bien sincronizados. Esta película, con el paso de los años, se ha convertido en un clásico de cine mexicano. Tal vez es debido a la soltura con la que es retratado uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. El Bulto es una película de 1992 y Gabriel Retes interpreta a Lauro quien despierta después de un coma de 20 años debido a un golpe que sufrió durante las manifestaciones del halconazo. Despierta y ve como su familia ha construido toda una vida sin él y la trama de la película trata de como es la reiniciación de Lauro a sus vidas. Daniel, ¿qué es eso? ¿Qué? ¡Lo que traes en la cabeza! Ah, es que tú no conociste los Walkman, ¿verdad? Seguramente El Bulto no es la mejor de sus películas pero en ella comienza la colaboración con Lourdes Eliza Rarás en el guión con quien también escribiría su siguiente película que es Bienvenido, Welcome. Bienvenido, Welcome es una película sobre hacer películas en México y también es una especie de carta de amor al cine. Es un drama que sucede dentro de una comedia y ese drama sucede dentro de otra película. ¿Qué pasa con el agua del señor de la lama? ¿Qué pasa con el agua del señor de la lama? Y en esta película es donde El Artificio Chido vuelve en un par de ocasiones. Lourdes interpreta a una pintora y suceden escenas como esta. ¿Qué pasa con la pintora? Donde Gabriel Retes crea el artilugio de la imagen cinematográfica Y también en varias ocasiones rompe la cuarta pared para continuar con el argumento de la historia El cine que Gabriel y Lourdes hicieron en Bienvenido a Welcome Y después en otra película que se llamó Festivalcine.ron Es tanto una crítica como una sátira y también una exageración No es un cine ni depurado ni serio Y tal vez tampoco es lo que en términos generales se conoce como un buen cine Es una especie de inspiración pero no tanto para la película como una obra de arte en sí misma Sino es una inspiración exterior Que invita a pensar que cualquiera puede hacer cine Y creo que ese es el mayor valor de esas películas Los bajos presupuestos y el ingenio del artificio cinematográfico Orillaron a Gabriel y a Lourdes a crear un cine muy directo, muy mundano y también esperanzador Las películas de Gabriel Retes están disponibles en la Mediateca de la Cineteca Cualquiera puede entrar a verlas Pero de todos modos les voy a dejar un link en el blog escrito de Cinesur Para que puedan encontrar todos los materiales de todos los videos Donde pueden encontrar las películas en línea Dense una vuelta por el blog Lean los artículos que están disponibles Y recomiendan el video a sus tías El siguiente video será sobre la directora francesa Marguerite Dura Nos vemos en el siguiente video Yo creo que nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestro idioma y nuestra identidad El idioma es lo de menos, el lenguaje es el cine Sí, 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 exactamente Ay, qué frase maravillosa Afinado a una frase inteligente en esta vez Vamos, vine a la nueva ¡Vamos, vine a la primera! ¡Vamos, vine a la primera!